Renovaremos la casa del señor Trevor, así es Hace unos días mejoramos o renovamos la casa de Michael Fue un éxito, fue un éxito rotundo La gente lo reventó a likes, así que este video tiene que ser reventadísimo a likes Y superar el video anterior, vamos a ver quién gana ¿Quién ganará? Michael, Trevor, Franky en likes Quiero decirles que el de Michael tiene 12 mil... ¿Qué? ¿14 mil? ¿14 mil likes? ¿Qué? Este video tiene que llegar a 15 mil y en automático subimos Renovando la mansión de Franky, así que ya sabes hermano Dale like si eres guapo, suscríbete al botoncito rojo ahora mismo Te espero Ya, ya, ok, ok, vas a ser super ultra mega guapo ahora Puedo explicarlo, ¿no? Porque es el sillón así Michael, ¿cómo estás? Apenas iba a ir por los panas Vamos a ir, pues bueno, vamos a ir por el tito Franky ¿Qué acaba de pasar en esta casa? Subete Michael, perfecto, y ahora mismo le llamamos... ¿Dónde estás? Aquí está, aquí dije, ¿me borró de la lista de contactos? Comunicando, espera en la línea, 458 horas por favor Claro que sí, seguimos esperando en la línea Creo que no me va a contestar Ya recogimos al tito Franky que viene aquí con nosotros Y ahora nos vamos a dirigir a la casa, vamos a hacer la famosa llamada Para que vengan a renovar la nueva casa de Trevor Ya lo vieron en la maniatura lo más probable Así que si la casa está muy cool, se merece un gran like Y que todos se suscriban ahora mismo porque esos dos millones nos esperan ahora Vamos a irnos a la casa lo más rápido posible Hacemos la llamada A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde estaba? Eso se ve extraño, eso no existía antes ¿Dónde está la casa del señor Trevor? Está justamente por aquí Le llamamos a los constructores que vengan para, pues, planear, ¿no? ¿Cómo es que va a quedar la casa? ¿Están listos para esto? Contactos Eh, se llama Oscar Ok, Oscar ¡Vamos! Ya llegó toda la construcción Solamente que este tipo nos atropelló ¿Qué onda? Ese tipo nos piso ¿Qué le pasa? Vamos, Franky, vamos Bueno, creo que era de los que venían aquí a la casa ¿Qué onda? ¿Qué onda, bro? No seas grosero ¿Qué te pasa? Bájate, bájate Se armaron los golpes Se armaron los golpes ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos, vamos Ese tipo me la debe Ese tipo me la debe ¡Órale! ¡Wow! ¡Vean esto! Vean a la persona que hemos contratado para renovar ¡Sí! Esa es la casa de Trevor Hermano ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? Señor Mucho gusto ¿Le voy a pedir que renueve mi casa? Es que él es contratista, ¿no? Entonces, él la va a renovar Trae esos dos guardaespaldas aquí Así que Señor Cerramos trato entonces Muy bien Pues cerramos negocio, señor Tenemos otra Aquí sí cabemos todos ¿Cómo que no cabemos en la combi? Eso sí está extraño No, no, bro, bro, bro Eh, bro, bro Es mala idea ¡Súbanse ahora sí! ¡Vámonos! ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! Dejamos todo eso por ahí La gente se va a encargar de construir Nosotros los vamos Nos fugamos Nos vamos un ratito a relajarnos, ¿no? En lo que la casa está lista Regresamos La vemos Y la pasamos un rato con los panas, ¿no? Acá fresco, fresco Y me acabo de dar cuenta que traemos Una... ¡Ah, qué onda! Tenemos un bote por aquí Lo vamos a meter por aquí No, 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 no Soy muy malo manejando esto, ¿eh? Soy muy malo manejando esto En verdad Vaya, realmente Esto está muy complicado Vamos, se puede, ¿eh? Se puede Me la juego, me la juego Ahí está el bote No, un poquito más Un poquito más ¡Oh, oh, wow! A ver, ¿será posible esto? ¡Oh, no puede ser! ¡Wow! Dejamos la camioneta Que es nuestra Sí, claro Es nuestra Sí, 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 sí Nos subimos Al botecito frescos En el bote en el que estábamos No era suficiente Entonces iré a agarrar ese Que también me lo van a prestar Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Así que lo agarramos Vamos por los panas Por acá Vamos, vamos ¡Vámonos! Eh, fresco con los panas En lo que renuevan la casa ¡Wow! Necesito una vida Como Frankie, Trevor y Michael, ¿no? Acá renovar mi casa Irme a pasear en el lago ¿Cómo no la da, bro? Aunque saben Que estaría más épico Es fornenos cinco estrellas Intenta perderlas E ir en cuanto nos llamen Por nuestra nueva Y renovada casa Atentos Tenemos cinco estrellas No nos está buscando la policía Por el momento Pero wow Este lago Está muy genial ¿Qué? Ey Wow, 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 wow Olvídalo Olvídalo Aquí está la poli Wow ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Increíble, ¿no? Un digno del GTA V Solamente puede lograr Ese tipo de acrobacias ¡Vamos! Adiós Realmente no puedo explicar lo que pasó Y no sé por qué estamos en ese pequeño laguito Y por qué vamos manejando una lancha En medio de la nada Pero la casa de Trevor es lo importante Quiero que vean esto en 3 2 1 Ahora mismo Vean nada más La nueva casa de Trevor Dale like al video ahora mismo si te gusta Vénganse amigos, vénganse Wow, que buen trabajo hicieron Ya pusieron hasta arbolitos Vean esto, de hecho tenemos un sistema de seguridad Aquí que, hola, creo que no sirve Voy a pasar en todos modos Porque es mi casa, ¿no? Vean todo esto, o sea, la reja que tenemos Las puertas, la casita ¿Qué opinan amigos? ¿Qué opinan, eh? ¿Les gusta? ¿Sí? ¿No? ¿Dicen algo? Hombres de pocas palabras Hombres de pocas palabras, los entiendo Por acá podemos hacer una carnita asada Un barbecue Tenemos una nueva mascota Eso sí es interesante La casa de Trevor está súper grande Creo que Michael y Trevor andan viendo la casa por allá Así que los vamos a dejar que la vean Vamos a subir nosotros al segundo piso Porque sí, tenemos un segundo piso Wow, qué bonito piso tenemos Está muy bueno, eh Vamos a entrar a la casa Vamos a ver qué show Y... ¡Wow! ¿Recuerdan cómo vivía Trevor antes? No, esto está a otro nivel, eh ¿Me veo? ¿Hola? Creo que no me veo Pero bueno, vean esto Wow, qué acabados, eh Qué acabados Qué clase, hermano Qué clase Wow, está muy genial, eh ¿Ustedes qué opinan? Me está gustando más esta casa hasta el momento Que la de Michael, eh Así es Tal cual como se los digo Wow, qué épica casa Me encanta la chimenea por ahí La televisión Las bocinitas que no pueden faltar Para poner la rumba, ¿no? Aquí tenemos la habitación Wow, tremenda televisión, eh Una plantita por aquí Porque siempre es bueno tener una plantita, ¿no? A mí esos árboles me encantan Los árboles miniatura Pero... Wow, o sea, Trevor Hermano Hermano, qué pro, eh ¿Qué va a hacer aquí Trevor? Hmm, interesante, interesante ¿Qué hará Trevor en esta zona? Pero realmente estoy impresionado, ¿no? Creo que aún se sigue conservando la planta baja Vamos a ir a verla A ver qué tal está Lo más probable es que esté muy fea, eh Porque según el contrato No venía especificado que se iba a arreglar la casa por dentro Así que vamos a ver qué tal Han desaparecido el cuarto de abajo Interesante eso, eh Interesante Vengan amigos, vengan, vengan Tenemos un campo de tiro justamente aquí Oh, wow, eh Excelente Y por último La gran cochera Uy, uy, uy Está fresco, eh Me gusta, me gusta No parece una casa de Trevor Para ser sinceros Es una casa muy bien acomodada Muy bien organizada Y recordemos que la casa de Trevor Era un poquito loca, ¿no? Era un poquito atrevida Pero el día de hoy La casa ha sido totalmente renovada Está muy bonita Me gusta todas las áreas La parte de arriba me encanta Y veo que también por aquí tenemos una especie de cochera privada De estaciones de gasolina El área de lavado por aquí El área de los blancos El área de carpintería Podríamos decir De herramienta Wow Ok Y por la parte de acá tenemos Nada, nada No es eso No es lo que creen No es lo que creen Trevor es buena persona Y aquí tenemos el área de Pues De la protección Wow Eso está asombroso Eso es asombroso Por eso tengan cuidado con el gran Trevor No es todo un profesional Es todo un cric Tenemos un vehículo privado Un vehículo nuevo Y tenemos otro vehículo por acá Wow Oh Wow No puede ser Un helicóptero por ahí Aquí tenemos este blindado Un auto clásico blindado Wow La casa de Trevor Es totalmente Una locura De claro que la casa de Trevor Es mi favorita Aún falta ver la de Frankin Ahí no sé qué tal Vean Una estación de gasolina por aquí Frankin Súbete Vean Le pusieron hasta arbolitos Le pusieron prácticamente de todo Y esta es La casa de Trevor Que miren ustedes Denle un grandísimo like A este video Si les gustó la casa Más de 15 mil likes Y renovamos la nueva casa De Frankin Suscríbete al botoncito rojo Porque esos dos millones No nos esperan Nos vemos el día de mañana Con un video nuevo Bye ¡Suscríbete al canal!